Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Nueva review de una carta que la verdad Hace tiempo que tenía ganas de probar Vamos a probar la versión no IF Tampoco vamos a probar la SIF Vamos a estar probando la versión TIFF Del Pipita que la está rompiendo Está metiendo una temporada individual Y el equipo de puta madre Una carta que tiene 84 de ritmo 92 de tiro, 88 de regate Y unos 79 muy mentirosos En físico Porque cada vez que se pone en espalda cubre la pelota Como si fuera básicamente El increíble tipo Amigos recuerden que si quieren comprar monedas en la descripción Van a encontrar los links tutoriales Código de cuento y demás También recuerden que si quieren estar conectados de mejor forma En la descripción del video van a encontrar mi Twitter Mi Instagram y mi Facebook Eso nos permite estar mejor conectados Y que las respuestas sean más Pim, pim, pim Ahí está Primer partido por delante Contra un gajinita A ver, yoga bonito A ver que onda el equipo del rival Una liguita argentina con un agüero de sesión Doble enganche WMC ¿Qué? Le pipa, bien hermano, bien, bien, bien. Inyección anímica para terminar el entretiempo. Buena habilitación, pipa con el lomo, se lo comió al defensor. Uy, la sacó del ángulo. Del ángulo la sacó. Sacala a bailar, baile, baile, vas a la cámara, vas a la cámara un ratito ahí. Yogo bonito. ¿Yogo qué? Sacala a bailar, maestro. Sartenazo de Pjanic. Terrible tiro. Lo buscamos, nos acomodamos y pimba a Troen. Vamos, pipa. Acá no me podés hallar, hermano. Acá, viste, ya cuando ves un escudo de Blanqui, ya te entra como híbrido entre BBVA y BPL. Avellaneda FC. Deberías ponerte un cuarto de Avellaneda FC porque mitad de Avellaneda es independiente y la otra mitad es un cuarto de Arsenal y un cuarto tuyo, hermano. En serio, no seamos caraduras. Avellaneda FC. Así porque sí, porque es gratis. Dale. Me acaba de salvar a Handanovic, pero lo que me acaba de salvar a Handanovic, hermano. ¡Vamos, pipa! ¡Claro, pipa! ¡Rompa ese batería, pipa! ¡Rompa lo, hermano! Mirá si vas a hacer ese festejo, pipa. Bien, hermano. No fallando nunca ahí. Avellaneda FC. Dale, dale. Ojo acá que este hijo de puta es vivo, dije. ¿Y qué...? ¡Aaah! mira que la parada hay el lobo de eSport, acá BURRRO BURRRO ¡Claro Pipa! ¡Claro! ¡Claro Pipa! Siempre estás hermano, siempre, you are stay always, en todos los idiomas te lo digo hermano, estás siempre ahí, firme Olfato tenés, olfato de gol Pipa, olfato de gol, sos el vati del FIFA 16 hermano partidazo contra un grandísimo rival, hermano cambiate el nombre, esa avellaneda de FC no va más no seamos cara dura porque si no, si todos empezamos a poner... dale, dale, en serio partidazo del Pipa, hermosa carta, de verdad recomiendo que lo prueben, siempre está muy bien posicionado los goles, vieron mucho de los goles tiene un tiro de la puta madre, ahí lo vemos festejando Pipita, ¿por qué no festejaste allí el mundial Pipita? el Pipita en el mundial, un arcoil de rabo basta, en el recuerdo, dos goles, otros dos, tres goles más, enorme carta del Pipa amigos, espero que les haya gustado esta review recuerden amigos que si quieren comprar monedas en la descripción está absolutamente toda la información para poder comprar monedas al mejor precio del mercado con un sistema de entrega de la puta madre también recuerden darle like al video, suscribirse al canal para más contenido y recuerden que en la descripción en el video están todas mis redes sociales instagram, facebook, twitter y nos vemos en el próximo video y ... ... ... ¡Gracias!